Bueno, perfecto. Esto de la cuarentena está agudizando el ingenio de todas las actividades que obviamente se han visto resentidas duramente. Y uno de esos sectores son las academias de danza, academias de danza por citar una, de baile, de danza, por citar una de las tareas o profesiones o trabajos que han sido, de algo así, oficios que han sido golpeados duramente por la cuarentena. Bueno, y ha agudizado un poco el ingenio y voy a charlar con María José Núñez, que es referente de las academias de baile, porque ellos están pidiendo que los autoricen basados en un protocolo que han elaborado para cuidar precisamente que no se viole el contacto. María José, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Interesado por conocer qué es lo que han elaborado ustedes para poder entrar en actividad a pesar del momento. Bueno, nosotros hemos elaborado varios documentos dirigidos a distintas autoridades, ya sea de la provincia o también autoridades de la Municipalidad de Córdoba, de la Agencia Córdoba Cultura, para poder reunirnos y básicamente establecer juntos soluciones para poder empezar de nuevo con las actividades de las escuelas de danza, basados en los protocolos básicamente de higiene y de sanidad, que, bueno, en cuanto nosotros hemos presentado protocolos, pero también estamos abiertos a acatar todo lo que se nos disponga. Pero, bueno, la situación de los estudios de danza es bastante grave porque hay mucha gente que trabaja en este sector. Así que yo vengo a representar, Alberto, no solo a las escuelas de danza, a los directores de las escuelas de danza de toda la provincia de Córdoba, sino a toda la gente que trabaja en esas escuelas, como ser, bueno, los maestros básicamente, el personal de recepción, o sea, los secretarios, secretarios, el personal de limpieza, los vestuaristas, sin contar toda la gente que trabaja con nosotros en las funciones, en las galas, en los certámenes, en los concursos, que son las personas, digamos, que trabajan en las áreas teatrales, los fotógrafos, los técnicos de medios audiovisuales. Pero ese es otro tema. Ahora, bueno, lo más preocupante sería que podamos sentarnos a hablar con las autoridades para ver la posibilidad de la pronta reapertura de las escuelas que están cerradas, inclusive desde días antes de que se declarase la cuarentena a nivel nacional. Nosotros tenemos cerrados los estudios desde el 16 de marzo, son muchísimos días. Nuestros ingresos son prácticamente nulos. Y bueno, en esto hay que dividir a gente que si bien es dueño de los espacios, la mayoría alquilamos. Entonces estamos acumulando deudas que van a ser muy difíciles de afrontar. Pero bueno, estamos dispuestos a sentarnos a charlar y ver, juntos, de encontrar soluciones, no sé si en la quita de alquileres o en subtilios. Bueno, estamos bastante preocupados, ¿sí? Bastante. Está bien. Bueno, pero ¿y cómo se imaginan ustedes? Uno piensa, bueno, es básicamente imposible poder practicar danza sin contacto. ¿Han ideado ustedes una forma, existe un método de poder desarrollar la actividad sin que haya contacto? Sí, mira, Alberto, la danza existe desde las épocas remotas. Desde el hombre primitivo existe la danza en la humanidad. Así que no es imposible. Pero sí, por supuesto, yo vengo a representar a los directores de todas las escuelas y en estos estamos hablando de una multiplicidad. Ay, se cortó, me parece. Se cortó, se cortó. A ver si podemos retomar el contacto. Son cerca de 300 academias en Córdoba, 300 academias y 4.600 personas las que están afectadas por esto, ¿no? Por el cierre. ¿Sabés lo que se me ocurre? Bueno, pero si va a salir el bailando, ¿no? No sé cómo lo van a hacer, que si el espejo, no sé qué cosa, pero bueno, digamos, si lo hay para la televisión, puede haber también una fórmula para que las escuelas, las academias puedan desarrollar su actividad. Supongo yo que podría haberlo. Claro, practicar sin contacto, quizás, o menos gente por salón, menos personas por salón. Claro, claro. Buscar, respetar la distancia de los dos metros, hacer cuadros que se puedan manejar, no tanta cantidad de gente, dividir en más turnos, qué sé yo, algo para que la actividad comience a funcionar. Bueno, intentaremos, o más o menos quedó la idea y quedó planteado lo que la gente de las academias nos quieren, que les den una ayuda también, porque muchos se alquilan, hay muchos que son docentes, gente que trabaja, no es solamente el profesor.